Hoy día vamos a hablar, vamos a resumir un poco, los niños van a ayudar a enseñarnos porque ellos han estado aprendiendo todo el día. ¿Me pueden poner ahí el título? No, eso es del campamento de jóvenes de hace un par de semanas. La envié ayer. Se llama Avivamiento con Entendimiento, Reconciliando los Padres y los Hijos. Entonces, cuando Adán y Eva estaban en el jardín, Dios creó a Adán y Eva. ¿Cómo los creó? ¿Algún niño sabe? Ahí, Tobias. Con barro, ok. ¿A quién se pareció Adán cuando lo creó? Al hombre. Se pareció al hombre pero no existían los hombres todavía. Ah. Gracias. A Dios. Muy bien. Hay un niño ahí a ese lado también. Le dice que él parecía a Dios. De hecho, en la Biblia dice, en Génesis dice esto. Dice, Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios. Muy bien. Hombre y mujer los creó y Dios los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplicarse. Llenan la tierra y sometanla. La tierra tenía que obedecer a Adán. Dominan a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que los creó en su imagen. ¿Por qué Dios creó al hombre? Porque sí, no más. ¿Por qué Dios creó al hombre? A ver aquí. Había que crear personas para que vivan. Ya. Ok. ¿Ahí Mateo? La tierra estaría vacía, ¿cierto? Sería súper fome. ¿Amanda? La tierra se secaría. Eso. Sí, súper. ¿Quién puede ayudarnos? Ah, la mandé. Ya. No importa porque no hay mucho ahí. Están los textos. Aquí va el micrófono. ¿A quién? Ah, Samuel. Ahí va. Lo voy a... Porque creó al hombre y a la mujer para cuidar el Edén. Para cuidar el Edén. Súper bien. Excelente. ¿Alguien más sabe por qué más Dios creó al hombre? A ver, Tobías. Tobías, Tobías. Para cuidar a la tierra y... Porque si no lo hubiese traído, entonces, ¿para qué hizo la tierra si no hay nadie? Claro. Buen punto. La tierra estaría vacía. No tendría ningún sentido. ¿Alguien más tiene algo diferente? Samuel ya habló. Aquí adelante. No sé quién es. No veo la parte de acá. Ah, Vicente. Creo que porque si no existiera el hombre y la mujer, no les pondrían nombres a los animales. Ok. Porque Dios dijo, ¿cierto? Que toda la tierra tenía que someterse al hombre y la mujer. Dios no iba a gobernar la tierra, sino que el hombre y la mujer iban a gobernar la tierra. ¿Cierto? A ver, Amanda. La última. Después vamos a avanzar. Porque si no hubiera creado al hombre, al final los animales hubieran sido extraterrestres. Ah, guau. Ahora nos empezamos a crear una película. Después los voy a invitar a mi casa y vamos a escribir una película. Súper bien. Ahora sí, proyecciones. Ahora sí. Ya. Dios creó al hombre y la mujer para que se encargan en la tierra, pero también creó al hombre y la mujer para estar con él. Para estar en su presencia, para estar con él. Creó al hombre y la mujer para que vivieran con él. Porque como dijo Tobías, parece, ¿para qué va a tener la tierra toda vacía? No tenía sentido, ¿cierto? Crear este lugar hermoso para que podían vivir en la presencia de él. Nos creó para estar con él. Pero pasó algo. ¿Siguieron en el jardín de Edén? ¿Toy están ahí? ¿Adan y Eva? No. ¿Joseba, qué pasó? Fue que Adán y Eva, o sea, la serpiente engañó a Eva para que comiera el fruto del bien y el mal. Y pasó de que igual lo comió Adán y pecaron y se fueron. Pecaron y se fueron, ¿cierto? Tal cual. Pecaron y se fueron. Dice, de hecho, la palabra, dice, entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de lo cual había sido hecho. ¿Por qué no lo dejó quedar? Súper bien. ¿Puede ponerle el micrófono a Sofía? Porque desobedecieron. Ajá. ¿Y por qué no dijo Dios? No importa, desobedecieron, pero está bien, quédense ahí, disfrutan. ¿Por qué no dijo eso? A ver, la mandita. Hubieran cometido más errores hasta que el jardín del Edén explote. Ah, no, la manda está lista para el cine, está lista, está lista, está dada. Ya. A ver, ¿algún adulto no pueden ayudar con los niños? Desobedecieron, pero ¿por qué se tenían que ir? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden quedar? ¿Algún adulto? Vamos, corazones de niños, los niños, mira, ellos se atreven nomás, el mundo se va a explotar. ¿Qué creen? ¿Por qué no se podían quedar? Hay una razón. ¿Ningún adulto se atreve? ¿Por qué qué? Ah, desobedecieron, sí. Ninguno, vamos, ya Tobías. Los niños les vamos a enseñar a los papás, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien, está bien, hay que recordar la pregunta, ahí tenemos un apoyo. ¿Por qué cuando desobedecieron se tenían que ir del jardín del Edén? ¿Por qué no se podían quedar? ¿Por qué no dijo, ya está bien, si son niños, no importa, quédense aquí? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué se tenían que ir? Porque si cometían más errores, el mundo iba a ser por pecados, no por perdón. Ok, sí, pecaron, todavía no estaba el perdón, porque no estaba Jesús todavía. Pecaron, es cierto. Ahí. Pecaron porque la serpiente le engañó y mienten y no obedecieron y fueron muy porfiados. Es cierto, fueron muy porfiados, es muy cierto, estoy de acuerdo. Mira, les voy a explicar, ¿están listos? Yo creo que ustedes lo saben, lo voy a decir y ustedes van a decir, oh, cierto. Dios ha cometido errores, no, Dios es perfecto. Dios vivía ahí en el jardín del Edén con Dani y Eva. Dios puede estar con el pecado, siendo que él es perfecto, no. ¿Por qué se tenían que ir a Dani y Eva? ¿Recién le hicieron la respuesta? Dios es perfecto, no puede estar con el pecado. Dios habitaba en ese jardín, a Dani y Eva cometieron el pecado y Dios no puede vivir con el pecado. Claro, Dios nunca fue creado por nadie, es cierto. Entonces, se tenían que ir. Se tenían que ir, no es como que Dios dijo, no, que me aburrí y que se vayan, sino que físicamente Dios no puede habitar con el pecado. Y se tenían que ir, porque habían desobedecido, ¿cierto? Habían desobedecido, entonces se tenían que ir a Dani y Eva se van. Eso estaban viendo hoy día los niños y niñas en un principio. Vamos a ver acá. Pero... Pero no era el plan de Dios. Dios nos creó para que pudiéramos vivir con él. Pero Dios no puede convivir con el pecado. Entonces, lo vamos a hacer más visual. Ahora es donde voy a necesitar voluntarios, voy a estar mirando quienes están sentados. Súper, súper bien. Correctamente, con los ojos hacia adelante, ¿cierto? Y vamos a ver cómo es esto de que Dios no puede estar con el pecado. Este vaso va a representarnos a nosotros, ¿ya? Cada uno de nosotros. Esto es nuestra vida. Y vamos a hacer algo. A ver, estoy mirando quiénes están tranquilitos y quiénes estaban participando. Súper bien. Ya. Mateo estaba súper atento y estaba participando. Pasen, Mateo. Y voy a necesitar una niña que estaba muy atenta ahí participando. Sí, es cierto. Pero después voy a necesitar más voluntarios, así que sigue muy atento, ¿ya? Una niña. ¿Josefa quiere? Venga, Josefa. Ya venga. Sí, tú también. Un aplauso para los voluntarios, por favor. Ya. Ellos me van a ayudar. Aquí, Josefita, el agua va a representar al pecado. Coloca ahí. Porque sí, ahí vas a ver. Échame ahí un poco de agüita, mi asistente. Un poco más, 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 más. Como la mitad. Ya. Súper. Tenemos ahí el agüita que representa nuestro pecado. Y ahora, el aceite nos va a representar al Espíritu Santo, a Dios, la presencia de Dios. Lo va a echar ahí ese vaso. Vamos a ver qué va a pasar. Te lo voy a acercar. Dele nomás. Dele, 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 para que se vea. Igual le voy a poner en pantalla después. Ya, a ver. Dele. Ahí nomás. Súper bien. Ya. Tú que estás mirando ahí más de cerca, Mateo. El aceite. ¿Dónde está en el vaso? ¿Aquí? ¿Dónde está el agua y dónde está el aceite? El agua. El agua está abajo del aceite. Y el aceite está más arriba. Perfecto. ¿Se mezcló? No. No se mezcló. Vamos a medir. Gracias. A los voluntarios. Muchas gracias. Pueden tomar su asiento. No se mezcló. Ahí se ve mejor porque el aceite está más amarillo. Pero ahí igual se está quedando. Dios no puede habitar con el pecado. Su presencia no puede. No puede. Ahí está. Está ahí. Quiere estar con nosotros, pero está lleno de pecado. Entonces, la presencia de Dios no puede entrar en nuestra vida. Hay una barrera. Y en el Antiguo Testamento, como todavía no estaba Jesús, que dijo a alguno, todavía no estaba perdón, se tenían que ir de jardín porque no podían. Pero ahora, ¿a quién tenemos en nuestros corazones? A Jesús. ¿Cierto? Tenemos a Jesús. Y si nosotros oramos y le pedimos perdón por nuestros pecados, ¿qué pasa? Nos perdona. ¿Cierto? Entonces, el pecado se va porque Dios lo borra y quedamos así de nuevo, vacíos, listos, disponibles para su presencia. Entonces, ahora necesito otro voluntario. Ya tú vienes, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso. Gracias. Aquí. Ya. Ahora vamos a echar. Ahí, la presencia de Dios en nosotros, la humanidad, sus hijos. Ahí. Súper. Ahora, el aceite puede entrar. Y estamos, podemos llenarlo, pero no lo vamos a llenar porque después me voy a quedar sin aceite para la casa. Podemos llenarlo, podemos llenarnos de la presencia de Dios. Dios no puede habitar con el pecado. Entonces, tenemos que pedir perdón, limpiarnos, vaciarnos y después nos podemos entrar en su presencia. No, no es gratis. El aceite, este aceite no es gratis, pero la presencia de Dios es gratis o no. Sí, vamos. Después te voy a dar una clase en cuánto vale el aceite. Ya. Bien. Entonces, vamos a dar un ejemplo más. Ahora necesito mi ayudante. Ayudante, que está previamente planificado. El aplauso para el ayudante adulto. Bien, no solo para el niño, muy bien. Después voy a usar más niños. ¿Cuáles son algunos ejemplos que hablaron hoy día de pecados que les alejan de Dios? ¿Algunos me pueden dar algunas ideas de qué hablaron? ¿Qué les puede alejar de la presencia de Dios? Es ahí. Ahí, ahí. Pecar. Pecar, pero ¿qué cosa? ¿Qué es un ejemplo de un pecado? Ok, no alabar a Dios. Sí, Vicente. Faltar el respeto al Señor. Sí. ¿Cuál es una forma que podemos faltarle el respeto al Señor? A ver, Amanda. Después, Patricio. Ah, hacer algo malo sabiendo que es malo. Ese es pecar, ¿cierto? No, aleja de Dios. Patricio. Estás pensando, estás pensando. Después me va a contar. Matías. Ah, el otro, Matías. ¿Ya? Mentir. ¿Cómo? Desobedecer a los papás, ¿cierto? El desobedecer a los papás también es un pecado y nos aleja a Dios. Entonces, vamos a imaginar estas dos escaleras. Ahora voy a usar más voluntarios, pero los que están sentaditos, ordenaditos, espalda recta, mirando y escuchando. Ah, me encantan los niños, que son tan lindos, bien, entonces, cuando estamos con Dios y no hay pecado, podemos estar juntitos. No los voy a mover, pero estas dos escaleras podrían estar súper juntitos. Pero cuando picamos, cuando desobedecemos a los papás o a cualquier autoridad, porque aquí están los papitos también y quizás no están sus papás. Pero cuando desobedecemos, las autoridades que están en nuestra vida, sean nuestros padres, sean nuestros jefes, sean nuestros pastores, sean nuestros líderes, sea cualquier persona que Dios ha puesto por autoridad en nuestra vida, lo pasamos por alto, lo ignoramos, ¿cierto? Entonces, eso nos va haciendo un espacio aquí. Entonces, venimos a adorar a Dios, venimos aquí a la iglesia, de repente uno dice, wow, es que ni siento la presencia de Dios, que dónde está Dios. Y de repente todavía está este pecado ahí en el medio. Y nos va alejando uno del otro. Ya. Samuelito. ¿Y detrás de Samuel, cómo se llama? Gabriel. Vamos, Gabriel. Rápido, rápido. Ya. Samuelito. ¿Me va a subir? Ahí. A la segunda. Ahí. Ahí. Muchas gracias. Súper. Aquí. A la segunda. O incluso a la tercera. Ahí. Listo. Aquí, mis amigos van a representar, vamos a decir que Samuel, tú vas a ser Jesús. ¿Ya? Aquí está Jesús. Saluda a todos. Gracias. Y aquí tenemos a Gabriel. Gabriel es humano. Y Gabriel, lamentablemente, en algún momento en tu vida, ¿has desobedecido a tus papás? Sí. Entonces, ¿cómo ha desobedecido a los papás? Yo también. Sí. Entonces, ¿cómo ha desobedecido a sus papás? Gabriel está aquí, al otro lado, y está lejos de Jesús. Tú puedes llegar ahí, sin bajar la escalera. ¿Tú puedes llegar de aquí hasta allá? ¿Puedes? Literalmente no. Literalmente no. No puede. No puede. Muy bien. Excelente. Gabriel no puede llegar hasta ahí. No puede. Porque no puede bajar y cruzar. No, es que no puede llegar hasta ahí. Hay un espacio entre medio por este pecado que le ha alejado. Lo único que le puede acercar a Dios es el perdón. Y aquí tenemos en el medio nuestro símbolo, ¿cierto? Del perdón. ¿Qué símbolo tenemos ahí? La cruz. Yo había pensado, pero eran muchas cosas. Trae la otra cruz que tenemos, ponerla en medio. Pero era mucho. Así que vamos a imaginarnos. Niños, pueden usar su imaginación. Coloca ahí su casco de imaginación. Y vamos a imaginar la cruz aquí. Si la cruz estuviera aquí, al medio, firme, irá en medio, ¿podría cruzar Gabriel? ¿Cierto? Como un sapo, saltaría de un lado al otro. Entonces, permitiría este puente. La cruz de Jesús, el perdón, es lo que nos puede acercar. Gracias. Ejemplos. Vamos, Gabriel. Espérame, Samuel. Gracias. Un aplauso para los voluntarios. Bájese, amiguito. Muchas gracias. Ok. Entonces. Dios no puede estar con el pecado. Dice, oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Vamos a saltar porque estamos corto de tiempo. Aquí dice, como ustedes dijeron, el desobedecer el pecado en lo cual vamos a concentrar en un segundo. Ustedes saben que hay muchos mandamiento en la Biblia, si hablamos de los diez mandamientos, hay solo un mandamiento que tiene una promesa. ¿Cierto? ¿Cierto? Y es esta. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. Es el único mandamiento que viene con una promesa. Por algo debe ser. La mayoría, de hecho, de lo demás están escritos en el negativo. No hagas esto. No hagas este otro. Pero este está escrito en lo afirmativo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes una larga vida. Hay una promesa. Y aquí, vamos a leer un poquito más. Vienen muchas promesas que también tienen que ver con la obediencia. El poder estar en la presencia de Dios. Dice, esto está hablando de Israel, después que salieron de Egipto, que Dios les rescató, que Dios abrió el mar, que pudieron cruzar. Dios los rescató. Y ahora le entregaron los diez mandamientos y le están diciendo cómo tienen que comportarse y obedecer. Y esto es lo que les dice Dios. Dice, date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti. Para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedecerlo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos. Y me opondré a quienes te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. Tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, eveos y jebuceos. No te postres ante los dioses de esos pueblos. No les rindas culto, ni limitas sus prácticas. Más bien, derribas sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. En toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turban y huyan de ti. Aquí puse en colores y los niños que saben leer me pueden ayudar. Los que saben leer. Aquí este texto lo que nos muestra es que hay muchas promesas. No solamente larga vida, pero que están relacionadas con la obediencia. Dice, si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, si obedeces a Dios, a estos mandamientos que Él te ha entregado, entonces Dios nos va a respaldar. Dice, seré enemigo de tus enemigos. También dice el siguiente azul, que Él nos guiará, nos guiará en todo. También dice que Él bendecirá tu pan y tu agua. No nos va a faltar nada. Dice que Él apartará de nosotros toda enfermedad. Dice que ninguna mujer abortará, ninguna será estéril, tendremos larga vida. Todos nuestros enemigos tendrán miedo. Yo leía este texto, lo hablaba con los profesores ayer, parece. Y cuando leo todos estos beneficios o promesas de la obediencia, a mí me suena a avivamiento. Yo lo leo y yo escucho, sanidad, provisión, que no hay ningún aborto, lo que está pasando en nuestro país, pero aquí en este contexto, donde Dios dice, si me obedeces, no hay ningún aborto. Larga vida, te defenderé, te guiará. Eso es un avivamiento, donde no hay ninguna enfermedad, donde hay provisión, donde todo esto está ocurriendo, ese avivamiento. Entonces, una condición para el avivamiento, que es esto mismo que estoy diciendo a los niños, solo que me voy ahora en un poco de una otra dirección, pero es lo mismo. Una condición para el avivamiento, para que podamos estar llenos de la presencia de Dios, para que podamos tener todo esto que Dios promete, es que nosotros le obedecemos. Suena fácil, es desafiante. Pero obediencia, la obediencia aquí es la clave. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, las instrucciones de Dios, todo lo que Él ha mandado, entonces, todo esto son los efectos positivos, son los beneficios, son las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos si es que hemos desobedecido? Los niños que están ahí, a ver, ojos aquí, los cuerpitos, acá. ¿Alguno de ustedes han desobedecido en algún momento? Sí. ¿Los adultos, en algún momento han desobedecido? Sí. ¿Pero queremos la presencia de Dios? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tenemos una sola opción, que de nuevo es la misma que vimos aquí con los niños, que es que la consecuencia por el pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que pedir perdón y tenemos que no solamente pedirle perdón a Dios, sino que pedirle perdón a la persona que hemos ofendido. De eso han estado hablando los niños hoy día también, de pedir perdón a sus papás, quienes han cometido un pecado contra Dios, primeramente, pero también contra sus papás. Pero no son solamente los niños que han cometido este pecado, cierto, de desobediencia o de falta de respeto a sus autoridades, sino que nosotros también. Entonces, el camino es el perdón. El camino es pedir perdón y el camino también es extender perdón. Yo tenía una experiencia con una persona que, con este tema de perdón con niños, decía como adulto, ¿cómo voy a perdonar a un niño? Si es un niño, tienen que obedecer. Y Dios decía, pero ya, si ya pidió perdón, seguimos, concentrémonos en el futuro. Pero es que no, es que se equivocó, es que el castigo, porque es un niño y yo soy adulto. Pero la Biblia no hace distinción entre los niños y los adultos, sino que la Biblia nos manda a pedir perdón y a extender perdón. Y a veces, como adultos, nos ponemos como en otro plano con los niños, como que nos aprovechamos quizás a veces de esta autoridad y no extendemos el perdón, de lo cual también son merecedores. Y a veces, y también esta misma persona decía, pero es que lo hace todos los días, es la misma cosa, ¿cómo todos los días? Bueno, pero hay alguien aquí que no ha vivido esta misma experiencia y incluso a sí mismo a veces dice, ¿cómo lo hice de nuevo? ¿Cómo caí de nuevo? Lo mismo. Quizás nuestros pecados no están tan transparentes como los niños, cuando desobedecen, que hacen todo como muy naturalmente, como son ellos, ¿cierto? Pero tal como los niños, que quizás todos los días nos contestan, ¿cierto? Y todos los días los corregimos y nos piden perdón, nosotros también tenemos cosas en las cuales seguimos cayendo y seguimos cayendo. Si Dios nos puede extender el perdón sobre nosotros que seguimos cayendo en estos pecados, ¿cómo no extender sobre ellos? Ese discurso que no, si ya te perdoné, ya te perdoné suficientes veces, no puede ser, no puede ser. Claro, tiene que haber consecuencias, eso de charla y tema para otro día, pero tenemos que extender perdón también sobre los niños. Un perdón real que no sigue recordándoles de su pecado que el otro día cuando hiciste, que de repente caímos en eso con los niños, escondiéndonos detrás de la autoridad, que yo soy el adulto. Es que no me puede faltar respeto. No, no me puede faltar respeto. Está bien, hay que corregirlo. Está bien, pero el perdón también tiene que estar. También tiene que estar. Ellos tienen que pedir perdón, pero yo como del adulto o la adulta también tengo que extender perdón. Un perdón real que como Jesús lo hacía, da el 180 y no se recuerda el pecado y no le va sacando en cara todos los días que el otro día, que la vez que ya lo hiciste seis, siete veces. Y eso va a generar también unidad, que también lo estamos hablando en la iglesia, cierto, unidad. ¿Y qué trae la unidad? También trae la presencia de Dios. Entonces, eso es en nuestra comunidad, pero también parte en nuestras familias. Parte en nuestras familias que podemos extender perdón, que podemos pedir perdón. Y no solamente que los niños nos piden perdón a los papás, sino que nosotros los adultos también pidamos perdón a nuestros hijos. Porque va en ambas direcciones la relación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora. Los músicos podrían pasar y mi ayudante podría ayudar a bajar las escaleras. Y los niños hoy día, durante su jornada de retiro, estaban hablando de estas cosas. Estaban identificando en sus vidas el perdón, o sea, el pecado. Estaban poniendo nombre a estos pecados. Dios, desobedecí, mentí, poniéndoles nombres, porque primero hay que identificar que algo hice mal. Y quieren ellos tomar este acto de fe porque quieren estar llenos de la presencia de Dios. Hoy día entendieron de que para ellos, como niños también, estar llenos de la presencia de Dios no puede haber pecado. Entonces, ellos quieren pedir perdón a sus papitos y escribieron algunas cartitas. Si no estuvieron durante la jornada de hoy hay otros niños, igual pueden participar en la actividad, porque también puede ser verbal. Y si no tienen sus hijos aquí, también podemos participar, porque puede ser con los amigos, con las personas que están más cerca. Igual se puede realizar la actividad. Después de pedir perdón viene el momento de la reconciliación. Y donde está la reconciliación hay unidad. Y donde está la unidad está la presencia de Dios. Así que vamos a hacer este ejercicio. Voy a invitar a mis pastorcitos. Y voy a pedir ahora que los niños puedan acercarse a sus papás para entregar sus cartitas. Y si no tienen una cartita, igual que todos los niños ahora, se acercan a sus papitos. Si no tienen hijos pequeños, pero están en familia, la familia puede estar junto. Si no tienen algún miembro de familia, pueden acercarse con algunos amigos. Pásenos más, chiquillos. Vamos a pedirle a Dios que nos guía en este momento de pedir perdón, de extender perdón y de reconciliarnos como familia. Si hay heridas que han quedado ahí, que no se han sanado, incluso en los más pequeños, porque a veces los obviamos con los más pequeños. Como que se parece parte de lo cotidiano, de día a día. De realmente perdonar. O en caso de los papás que nos escribieron cartitas hoy día, si Dios les ha hablado de algo en este momento, en lo cual quizás también es necesario pedir perdón a nuestros hijos, que también lo podemos hacer. Vamos a orar. Así que les invito a cerrar su ojito. Padre, te damos gracias porque tú nos amas. Te damos gracias por tu presencia. Y gracias por tu perdón. Gracias, Padre, porque en tu palabra está toda esta riqueza. Toda esta enseñanza tan clara. Tú nos creaste para estar en tu presencia, para estar en relación contigo. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Dios, por tu maravillosa presencia en la cual podemos vivir. Gracias por este gran regalo. Y gracias también, Padre, por tu Espíritu Santo que nos convence del pecado. Que hoy día has hablado a nuestros niños y niñas del pecado en su propia vida. Y yo estoy segura que mientras hemos estado hablando, también nos has convencido a varios adultos también de pecados que hay en nuestros corazones. Sobre todo, Padre, de desobediencia hacia ti, hacia nuestras autoridades. Gracias, Padre, porque es tu Espíritu que nos convence. Pero gracias también, Padre, porque tenemos oportunidad para pedirte perdón. Te pedimos perdón, Jesús, ahora. Te pedimos perdón por haberte desobedecido cuando nos han mandado a hacer algo. Por haber desobedecido a nuestras jefaturas, a nuestros pastores, a nuestros padres. Te pedimos perdón. Y recibimos también tu perdón. Recibimos tu perdón, Padre. Y empezamos una nueva temporada en tu presencia. Queremos más de tu presencia. Y sabemos que estos son pasos importantes, necesarios en obediencia para llenarnos de ti. Y para que realmente podamos disfrutar de tu presencia. Donde está el pecado no puedes estar. Así que límpianos, Padre. Límpianos en esta tarde. Límpianos, Padre, de cualquier maldad. Límpianos de cualquier pecado. Y traes restauración, unidad sobre cada familia. Y en torno también, Padre, unidad a esta gran familia que es nuestra iglesia, La Viña. Gracias, Padre. En tu nombre. Amén.